Bueno, Luciana Avilés desde Bariloche nos deja esta hermosa nota con Nahuel Penisi. Se hizo el Festival de Bariloche. Nahuel, un placer de escuchar, de verte. Queremos un montón y aquí lo tenemos en Mañanas Públicas. Muy buenos días, Ernestina, muchachas. Bueno, acá estamos. Seguimos desde San Carlos de Bariloche recorriendo un poco lo que nos dejó este FIMBA 2023. Festival Internacional de la Música que se llevó adelante aquí en esta ciudad patagónica que reunió a artistas de la escena internacional pero también de nuestro querido país y por eso nos vamos a ir a conversar con una de las figuras de este FIMBA 2023. Bueno, Nahuel, te nos estás yendo de Bariloche. ¿Cómo te ha tratado esta hermosa ciudad? Y bueno, bienvenido aquí a la televisión. Muchas gracias, muchas gracias por todo. Y bueno, muy contento. La verdad que salió todo espectacular y esta ciudad siempre me recibe de la mejor manera. Con bastante frío, pero el calor de la gente, el calor de la música, del FIMBA, lo puso muy hermoso. Así que bueno, la pasamos muy lindo y bueno, estamos muy agradecidos por estar acá. ¿Cómo es que llegaste a este FIMBA 2023? Contanos un poquito. Bueno, nada, nos comunicaron que había una posibilidad de participar, tocar con la orquesta de Río Negro, que bueno, que también ya había tenido el orgullo de tocar hace un par de años y bueno, se dio porque bueno, aparte no conocía el FIMBA, quería sentir ahí un poco lo que significa estar en esta feria de la música. Así que bueno, feliz. Aparte, bueno, mucha gente de todas las edades, para toda la familia. Así que feliz y agradecido. Bueno, una iniciativa que permitió que muchas personas disfrutaran gratuitamente de arte de primerísima calidad como es el tuyo. ¿Qué te parecen este tipo de iniciativas? No, la verdad que están buenísimas, es muy importante para todas las familias, por ahí la gente que quizás más le cueste poder adquirir una entrada, tener esta posibilidad. Me parece muy bien, me parece valiosísimo. La música creo que es para todos, para todo el mundo. Y bueno, una de las cosas más lindas que tenemos los artistas es esta misión de poder acompañar a la gente, poder dejarle cosas lindas, dejarles mensajes a través de las canciones. No es solamente trabajar, sino también vivirlo como una vocación. Y bueno, es esto, poder llegarle a la gente que podamos. Y bueno, contento de que Bariloche nos haya recibido de la mejor manera. Bueno, y la Filarmónica de Río Negro, ya habías actuado con la Filarmónica. ¿Cómo te parece este combo? ¿Qué te parece este combo? Qué maravilloso, pero ¿cómo lo vivís vos también? Yo creo que como músico, siempre, cada vez que tocamos con orquestas o Filarmónicas, me termino emocionando el doble, porque claro, hay un montón de instrumentos que no solemos escuchar en los conciertos, como no sé, violines, oboes, trompetas, clarinetes, ¿no? Entonces, todas esas cosas le dan un matiz distinto a la música. Entonces, creo que también el show es distinto, la energía es otra. Y además, bueno, muchos jóvenes en la orquesta, ¿no? A mí me gusta mucho eso, que hay mucho presente, pero mejor futuro, ¿no? En la música argentina, en la música de Río Negro. Así que, bueno, contento de habernos unido y de que la música otra vez nos haya juntado. Y ahora, ¿qué se nos viene? ¿En qué andarás? ¿Qué no podés contar? ¿Qué nos decís? ¿Qué se viene para lo que llega de este 2023 también? Ahora tenemos una gira muy pronto, nos vamos a México y después nos vamos a España a hacer algunos conciertos por allá, así que me tiene con mucha pila eso. Y bueno, después en julio también nos vamos a Uruguay. Después, bueno, la segunda parte del año seguramente sacaremos disco nuevo. Estamos grabando canciones muy lindas que se van aproximando, van llegando. Así que, bueno, muy contento y esperando compartir con todos los televidentes, con todos los oyentes lo que estamos ahí armando, que bueno, que ya nos tienen con mucha expectativa. ¿Alguna colaboración más que nos quieras contar? Venís de Camilú, de una chubutense, de una patagónica. ¿Alguna colaboración más? En realidad hay por ahí algunas cositas, pero acá, viste, los productores me tienen las orejas, me dijeron que no digan mucho, pero bueno, se van a venir cosas lindas, cosas especiales, cosas de mucha alegría, una música muy particular. Viste que ahora con el tema de los feats, de los cruces, es mucho más frecuente poder encontrarnos con diferentes artistas y poder armar algo que por ahí es un poco más nuevo, contemporáneo, pero es parte de lo que estamos viviendo y bueno, eso se va a venir dentro de poquito. Bueno, para nosotros y nosotras ha sido un verdadero placer tenerte en este Bariloche, en esta ciudad que te abrazó, que te abraza. Así que bueno, acá nos quedamos, nos quedamos. Acá nos quedamos, acá nos quedamos. Acá nos quedamos entonces, un beso les mandamos ahí a todas las muchachas. Y bueno, la seguimos, la seguimos desde San Carlos de Bariloche.